Y Gordín Flash viene a hablarnos de Imperial Brands, una de las Big Five del mundo tabacadero. Se nos ha oído el Gordín, no te escuchamos. Sí, ¿me escucháis? Perdón. Ahora sí. Venga, dale. Sí, perfecto. Creo que se me había ido en internet durante un momento. Pues sí, un poco relacionado con lo que decía antes de que hay empresas que aún cotizan a múltiplos muy baratos. Imperial Brands, siendo del sector tabaco, es una y ahora la voy a explicar. Bien, el mundo del tabaco está dividido en cinco grandes empresas. Una es Imperial Brands, pero las otras son British American Tobacco, Philip Morris, Altria y Japan Tobacco. Imperial Brands es una de ellas. Es la propietaria de Winston, al menos a nivel internacional, y aquí a nivel de español, es también propietaria de Nobel y Ducados. Imagino que a la mayoría de oyentes les sonarán. Es un negocio muy defensivo, un negocio del tabaco. Es un negocio que está relacionado con las drogas y, como drogas, son muy defensivas. Y eso hace que sea un negocio extremadamente recurrente. También es propietaria del 50,01% de logista, que para quien siga un poco la bolsa española, imagino que le sonará. Es un monopolio de distribución de tabaco de todo el sur de Europa. Imperial Brands es una empresa gigante. Operan 120 mercados, tiene casi 28.000 empleados, unos ingresos de casi 8.000 millones de libras, etc. Imperial Brands, a día de hoy, cotiza unos múltiplos muy, muy, muy baratos. Ya os he dicho, incluso siendo una empresa que es del sector defensivo, extraña bastante que estén estos múltiplos. El PER 2020 es de 7,5, aunque si lo ajustas y lo normalizas es bastante más bajo. Debe estar alrededor de 5,5 o 5, quizá. Sí, 5,5 o 6 a mí me sale. Yo creo que es la última vez que lo hice. Eso es por tema de Free Cash Flows y depreciaciones. Ya lo explicaré más adelante, pero el tema. Free Cash Flows de 2020 está a 3,8. Luego, el ROE debe estar alrededor del 30, 30,5 me parece que era. El dividendo ahora mismo debe estar al 9 largo. La última semana ha subido un poco. Y el Debt Equity debe estar alrededor de 2,5. No crece ni decrece, es una empresa muy estable, lo cual encaja con su perfil, es muy defensiva. Una cosa que yo añadiría, Gordi, perdona que te interrumpa, pero es una cosa que añadiría en el tema del dividendo, porque seguro que hay mucha gente que nos escucha que obviamente quiere tener empresas que den dividendos bastante altos y mucha gente va a ser de España. Entonces, tienen que tener en cuenta que esta empresa siendo del Reino Unido, la retención que es en origen es cero. Es decir, a la hora de hacer papeleo y tal va a ser mucho más fácil, ¿sabes? Comparado con, yo qué sé, si es una empresa alemana o francesa o cosas así. ¡Uh, Alemania, mi madre! Entonces, aquí ya viene la retención a cero. Entonces, eso es algo bastante importante, yo creo, a tener en cuenta. Sí, bueno, luego te retendrán el 21% igual de España, pero en fin. También el impuesto de la reina, pero bueno. Esto es, comparado con lo que te retendrían en Francia o en Alemania, es casi nada. Y, bueno, creo que de ratios, más o menos, ya los he comentado todos. Aquí ahora he puesto una transparencia que quería para comparar el free cash flow con los beneficios por acción. La idea era que Imperial Brands es bastante conservadora a la hora de transformar su free cash flow a beneficios. Imagino que es porque están haciendo provisiones por algún tipo de, quizá, demanda o quizá por algún tipo de adquisición a corto o medio plazo. No lo especifican en el informe, tampoco lo dicen que sea para nada en concreto, pero en fin. ¿Cervas a futuro pueden volver a incorporarse en el balance como beneficio? Sí, sí, sí. Del mismo modo que te lo descuentan, te lo pueden luego volver a meter. Sí, eso, digamos, me refiero, si tuvieras 100 millones ahí que has tenido, digamos, en esa hucha, ¿vale? Para lo que fuera y resulta que no los necesitas, eso va a pérdidas y ganancias, pero va justo abajo del todo. Es decir, eso te suma. Si estabas ganando 100 millones y tienes estos 100 de la hucha, pues pasa 200 millones de beneficio, no solo de ingresos. Entonces, claro, eso es algo a tener en cuenta. Es claro, porque puede o bien para adquisiciones, o bien para pagar una multa, lo siento, pero igual puede ser un dividendo extraordinario algún día o cualquier cosa. Exacto, sí. O usarlo para recompras, por ejemplo. Decir, mira, tenemos aquí estos 300 millones, pues los usamos en… No recompra, Imperia, ¿no? En recomprar. Sí, sí, sí que recomprar. O quizá reducir deuda, que ahora mismo el negocio también estaba reduciendo. Sí. Sea como sea, sí, se vuelve a sumar. Y ahora, antes de seguir, quiero explicar un poco cuál sería mi acción ideal para largo plazo, porque quizá Imperia le encaja ahí. Sería una acción que sea fácil de entender, al menos el negocio, también fácil de predecir, en este caso al ser una empresa defensiva también. Que sea un negocio o defensivo o estable, alguna de las dos, que tenga muchas barreras de entrada. En este caso, Imperia las tiene por redes de distribución, por imagen de marcas, etc. Luego, que esté a múltiplos bajos. No hace falta que sean múltiplos de hiperquiebra, pero que sean bajos. Y que tenga dividendos atractivos. A poder ser crecientes, pero en principio, con que sean atractivos y se mantengan, a mí ya me basta. Una pregunta, Gordi. Dime. ¿Qué son para ti precios bajos? O sea, por ejemplo, pensando en PER, que es algo que yo creo que la mayoría de los que nos escuchan van a entender. ¿Qué es para ti? Para algo de cartera a largo plazo, hablamos. Para una empresa que no tenga crecimiento, un PER entre 15 y 10 yo creo que ya es adecuado. Y luego, a medida que la empresa quizá crezca más o menos, luego vas subiendo el PER o lo vas bajando. Por ejemplo, una empresa que crezca al 30%, quizá pagar un PER 25 sería más adecuado. Para una empresa que... Depende de la calidad de la empresa. Y tú, una empresa PER 15 que no crece, tú hoy no la compras. Evidentemente, hoy no, porque estamos en coronamercados, pero ya nos entendemos en una situación normal. Quizá, yo que sé, 2016, 2017. Y hoy, con curiosidad, ¿cuál es el mayor PER que has pagado en la de largo plazo? Un 18, diría, en Lockheed Martin, me parece. Estoy hablando de 2018, creo. Creo que sí. Pero, bueno, por lo general no pago más de PER 12-13. Y menos ahora. Con las empresas defensivas que hay, a precios buenos, por ejemplo, en España mismo, en Agas, no hace falta pagar más. Quiero decir, ¿por qué lo harías? ¿Por qué te irías a Estados Unidos cuando tienes aquí una empresa que te da un 9% y que es más sólida que el propio país en el que está? En el consejo directivo. O mismamente estoy pensando quizás en Logista, ¿sabes? Por ejemplo, Logista, tú ves los números y a mí me parece una empresa bastante, bastante buena, ¿sabes? Y yo creo que está como a PER 12 o cosas así, ¿sabes? O sea, son empresas que en un mercado normal no deberían estar ni mucho menos a PER 12. Además, me refiero, tiene capacidad de crecimiento, se ha metido en otros sectores fuera del tabaco y demás. Pero es un poco lo que hablábamos de este mercado bipolar. Es decir, hay cosas que están a unos niveles de valoración sencillamente ridículos por lo altos que están. Y luego tienes empresas de mucha calidad, incluso empresas defensivas, que están a precios más bajos literalmente que nunca. En Agas, vale, tú piensas en el COVID y dentro de que obviamente el COVID hay empresas a las que ha podido favorecer el COVID, por lo que fuera. Yo que sé, pelotón, por ejemplo, estos que venden bicis estáticas para casa, pues sí, les favorece. Pero la otra parte, hay otros a los que les perjudican mucho, no sé, piensa en IAG, por ejemplo, en Iberia. Y hay empresas a los que ni fu ni fa, ¿sabes? Entonces, lo que no entiendes es por qué baja tanto en Agas si en Agas no le toca los resultados, ¿sabes? Entonces, es un mercado que, bueno, esa gente que dice... Está en un país bolivariano, tío. Eso es una parte a considerar, pero me refiero, independientemente de eso, a lo que voy es que cuando la gente... Sí, pero cuando la gente habla de mercados ineficientes, o sea, eficientes, perdona, vamos, a mí me hace reír porque si algo se está demostrando en esta crisis es que los mercados son tremendamente ineficientes. Y luego encontraremos un caso del que voy a hablar que es paradójico, ¿sabes? O sea, cuando la empresa estaba más barata que nunca, te decían que no tocaras eso y ahora se multiplicaba, literalmente, por cuatro o cinco veces y te dicen que es la mejor inversión, ¿sabes? Entonces, es un poco en plan, joder, suele ser al revés, ¿sabes? Que cuando algo está muy, muy barato y es bueno, te lo recomienden y que cuando algo ya ha subido cuatro o cinco veces te digan, oye, pues mira, igual sigue siendo bueno, pero igual ya no es el momento de entrar o ya no entrar con tanto, ¿sabes? Y es un poco al revés. Sí, 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 de hecho, mira, volviendo a logista, lo que decías, el problema es este, que al ser de un sector que quizá es tabaco, pues hombre, te lo ponen más barato solo por ser tabaco. Y en hagas lo mismo por ser quizá de España y luego por ser empresa del sector hidrocarburos, quizá. Cuesta encontrar razones por las que no hagas este barata, pero en fin, continuamos. Antes había hablado de mi empresa ideal para el largo plazo y ahora para comparar para el medio plazo, en la transparencia os he puesto así para comparar un poco las diferencias. Entonces, a diferencia de a largo plazo, aquí no me hace falta que la empresa sea sólida ni defensiva ni nada así, solo que sea fácil de entender, que su balance sea relativamente sólido, que tenga poca deuda y a poder ser que no tenga deuda de nada y caja neta. Que la contabilidad no hagan cosas raras, no te pongan intangibles que no son reales y cosas por el estilo. Que retribuya al accionista, ya sea con dividendos o recompras de acciones o quizá incluso quitando deuda, pero bueno, eso ya sería un poco cruzar la línea roja. Y aquí sí que diría precios extremadamente bajos. No diría como antes un PER 15 para una empresa que no crece. Diría quizá un PER 4 o incluso un 5, pero no mucho más. Precios de quiebra. ¿Y por qué he puesto estas dos diapositivas explicando mis criterios? Pues porque Imperial Brands cumple con los dos. Cumple tanto con los criterios que yo me pongo a mí mismo para largo plazo como para los que me pongo a medio plazo. Y además es una empresa grande. Es una empresa que debe capitalizar 20.000 millones quizá. Alguien me lo puede mirar. 10, 15.000. Sí, sobre 15.000 de libras, algo así por lo menos. Sí, en euros casi 20, cerca de 20. Puedes imaginar lo que cotizaría si no estuviese a los precios a los que está. Así que aquí hay algún truco. Quiero decir, si es una empresa pequeña, el problema seguramente es que nadie la sigue. Pero si es una empresa así de grande, seguramente el problema seas tú, que no estás viendo qué está pasando con la empresa. Es que los mercados están convirtiéndose en una especie de cosa caprichosa. Le gusta a un sector porque no está bien visto, deja de comprar las acciones o prohíbe comprar acciones. Sí, sí, sí. Y de hecho esto es lo que quiero comentar ahora mismo de las narrativas del sector que dicen que el tabaco es malo para la salud, que quizá es poco ético. Las prácticas que tienen también Big Tobacco financiando estudios que dicen que el tabaco no provoca cáncer y todos sabemos que sí. Que cada vez hay menos consumidores, que cada vez hay más impuestos al tabaco y si hay más impuestos quiere decir que se desincentiva el consumo. Pero bueno, luego miras los resultados de las empresas y las empresas siguen funcionando igual que siempre, al menos las del sector tabaco. Así que quizá hay otra explicación, que es lo que estábamos comentando antes. Una de ellas, volviendo a lo que ya estábamos comentando con Logista y con Enagas, es que el sector tabaco es un sector ahora mismo muy odiado. No solo entre la población, que también, sino también entre los gestores de fondos y demás, entre comillas, poderes fácticos. Y eso hace que la mayoría de fondos acaben poniendo cláusulas éticas en sus fondos para evitar ciertos sectores. Por ejemplo, tabaco sería uno de ellos, pero también armas, por ejemplo. Y eso hace que si tienen acciones de este tipo de empresas en su cartera, pues las tengan que vender. Y si quieren comprarlas, no puedan tampoco. Sí, y aquí simplemente una cosa rápida, pero por ejemplo, una empresa que nombraste antes que a mí me parece un empresón y está baratísima es Locket Martin, ¿sabes? O sea, yo creo que debe estar como a P13 o una cosa así, ¿sabes? Y es una empresa que tiene una generación de caja enorme, ¿sabes? O sea, genera muchísimo free cash flow y demás. Y claro, el miedo que me da a mí ahora entrar es, si hubiese entrado, por ejemplo, aquí en Imperial hace tiempo y entrabas a P13, que ya era un P13 muy barato, y dices, bueno, aquí mucho más no puede bajar, pero la realidad es que estamos viendo que la han bajado o el mercado la ha bajado a P7, 6,5 incluso, cosas así. Entonces, ahora me da un poco de cosa pensar en entrar en Locket, porque digo, joder, está a 13,5, pero es que yo creo que si sigue así y las armas no se puede entrar en este sector y demás, te la pueden bajar directamente a per 8 o 9, ¿verdad? No sé si os acordáis un día que estuvimos mirando la crisis de los años 87, la crisis de Japón o la de las .com, no sé cuál de las dos. Pero Locket, Martin, Bayer y otras acciones de estas. Era la .com. La .com. Sí. Empezaron a bajar dos años antes de que estallase la burbuja. Y hace dos años que Imperial y Locket empezaron a bajar. Bayer hace tres, creo, empezó con todo. Bayer empezó con el tema de Monsanto. O sea que yo lo que pienso es que hasta que no termine la burbuja o el flow de dinero a las tecnológicas, no van a empezar a caer estas acciones. Y pienso que estas acciones, cuando el mercado se ponga realmente mal, van a hacerlo muy bien. Van a hacerlo mejor, mucho mejor, que acciones como las que ahora pueden parecer de Microsoft, por decir algo así. Sí, bueno, de hecho Locket, Imperial, porque bueno, crece y Imperial no crece. Locket también recompra acciones que Imperial hasta hace poco, no recompraba tantas al menos. Recompraba, pero no tantas. Es decir, sí, puede bajar porque los múltiplos aún así son los más exigentes que Imperial. Pero yo no creo tampoco que pueda bajar mucho más. Yo creo que ya está también a precios que no deberían estar. Yo creo que la pregunta, por ejemplo, de cara a Imperial o BATS también es, ¿alguna vez vamos a volver a ver a esas dos tabacaleras en general? Porque sí que es verdad que están a ratios menores que Altria o que Philip Morris, pero vamos a volver a ver, por ejemplo, Imperial a PER 15. Aunque no lo volviéramos a ver, es que aunque no lo volviéramos a ver, ahora mismo pagan dividendos del 10%. Sí, no tengo que no, pero también llama la atención, ¿sabes? Es decir, que ya no es solo, por ejemplo, esto de cara a la gente que está pensando en invertir. Si lo piensas fríamente, ya no es solo pensar si la empresa es buena o mala. También hay que pensar cosas como esta, en plan, ¿a qué valoración va a estar el tabaco en 5 o 10 años, sabes? Y yo sé lo que dices, que tienes el dividendo para cubrirte y tal, pero las cosas como son. Dentro de que cobrar un 10% al año está muy bien, pero si dentro de 3 años Imperial volviera a un PER 15 y ganas un 100 o un 110% en la acción, pues sería mucho mejor, obviamente. Sí, claro, pero al final me gusta mucho tampoco proyectar beneficios al futuro ni precios objetivos ni nada así, porque al final no puedes predecir el futuro. Quiero decir, quizá dentro de 3 años Imperial sigue cotizando al precio de ahora mismo. Pero claro, luego si compras a precios baratos, quizá o no, quizá no te vas a subir, pero lo vas a recuperar por otro lado. O quizá no te vas a subir, pero bueno, seguirás teniendo una empresa sólida que quizá si hubieses comprado NIO, luego se te habrá ido a la quiebra. O quizá se te habrá multiplicado por 40, pero en Imperial al menos sabes que tu dinero puede estar más seguro. O sea, quizá sería la idea. En fin, avanzamos, que si no, se nos acaba el tiempo. Aquí he puesto una tendencia sobre el círculo, entre comillas, vicioso que puede haber de venta entre los fondos seguidores de tendencias. Si un fondo empieza a vender porque no puede esa empresa en cartera y eso hace que la cotización baje por, bueno, hay más oferta de acciones y menos demanda. Eso hace que la acción baje, luego los fondos que seguen tendencia venden porque ven que la tendencia es bajista. Luego, eso hace que aún baje más y eso va yendo hasta que en cuatro años te ha bajado un 63%. Eso también podría ser otra explicación. Sí, yo creo, pero precisamente esto es un poco a lo que me refería. O sea, alguien ve esta gráfica y dice, bueno, es que esta empresa ha bajado los últimos cinco o seis años, lo que sea, por el simple hecho de que la empresa va mal, ¿sabes? Y no porque pasaría a valer la mitad o valer un 60% menos. Y la realidad es que la empresa no está mal. Yo no cuando veo gráficas así, ya te lo digo. Bueno, claro, depende del inversor. Yo entiendo que, por ejemplo, tú eres bastante value en ese sentido. Entonces, obviamente, una gráfica así en una empresa que sigue ganando lo mismo incluso más, el mensaje es claro, que está muy barata, ¿sabes? Entonces, pero claro, no todos los inversores son value. Entonces, claro, al final estás llegando a menos inversores, en el fondo. A nivel estadístico, los ciclos duran entre tres y cinco años. Quiero decir, si Imperial ha bajado entre tres y cinco años, que es lo que lleva bajando, estadísticamente, si la empresa sigue bien, debería volver a subir. Claro, esto es un debería porque volvemos a lo de antes. Tampoco podemos predecir el futuro, pero claro. Incluso a nivel técnico, las cosas no pintan demasiado mal en Imperial. Por eso, ese es el problema. No pintan mal, pero es una empresa grande, así que quizá hay algún truco. Volvemos a lo mismo. Es que también o Gordi estaba hablando de técnico. Por confirmar que igual tuve yo un problema en mi audio. Sí, sí, he hablado de técnico. Ah, vale, vale, vale. Es un error de audio, ¿eh? Es un error, ¿no? Odio el técnico, pero conozco técnico, por eso lo odio. En fin, seguimos. La segunda explicación de por qué podría estar barata es que Imperial, objetivamente, es la peor de las empresas grandes del sector tabaco. Eso puede ser por varias cosas, pero quizá la principal es que tuvo una directiva bastante mala, para que negarlo, entre el 2015 y el 2020. Tuvieron una actitud muy pasiva, tanto en las nuevas cosas que iban saliendo del mercado del tabaco, como podría ser el cigarro electrónico. Y, por otro lado, también tomaron muy malas decisiones a la hora de priorizar marcas que eran muy fuertes a nivel internacional. Por ejemplo, Winston, por encima de marcas fuertes a nivel local. Por encima, por ejemplo, Bucados o Nobel. Pecado capital. Aquí he puesto... Dime, dime. Pecado capital haber puteado las marcas como Nobel, Educados, Rubio en España, que eran las top del mercado. Sí, sí, sin duda. Y, bueno, aquí he puesto una especie de tabla en la que se ven un poco los radios de las diferentes empresas del mundillo. Y no sé si lo podéis ver, pero Imperial Brands quizá es la peor, con los free cash flows crecimiento más bajos y también con los márgenes operativos más bajos. Mientras que quizá las mejores deben ser seguramente Bats, Altria y Philip Morris. Y Japan Tobacco, que está ahí también un poco por debajo, pero Japan Tobacco es porque tiene una aproximación a la deuda un poco más conservadora que las demás. Así que tampoco es tan mala. Imperial Brands es la peor con diferencia, no hay vuelta de hoja. Pero también la más barata. O sea, que en ese sentido están muy alineados. Exacto, que eso es lo que quería comentar ahora. Que no por ser una empresa peor que la competencia, es mala empresa para comprar. Las otras quizá son empresas excelentes, pero quizá esta es una empresa notable y al precio al que está es quizá la mejor inversión. También hay el tema de que parte de estos márgenes son tan malos es por cosa de logista. Porque logista, pero el tipo de negocio que es, tiene márgenes operativos muy, muy, muy bajos. Así que, vale, sí, son márgenes peores, pero aún así puede que tampoco lo sean tanto cuando normalizas. También ha habido un cambio de directiva y el nuevo CEO intenta ser más eficiente y más proactivo. Esto también supongo que podría ser un catalizador. Y finalmente que los sectores que están odiados van por modas, es lo que decía antes de los ciclos. Hay muchos otros sectores que son igual de malos en tema salud o medio ambiente o malas prácticas de la empresa que cotizan por las nubes. Entonces, sin ir más lejos, Tesla mismo, que nadie os diga que Tesla contamina poco cuando vas a una mina de litio y se te caen los huevos al suelo, nunca mejor dicho. Pero sí, sí. Una barbaridad. Una barbaridad. ¿Cuánta influencia está teniendo Robin Hood en este tipo de tendencias? El hecho de que la narrativa de que el tabaco es algo poco ético y que no queremos comprarlo. No, pero eso viene de lejos. Eso viene de muy lejos. Sí, y además el Robin Hood tiene más la influencia en empresas así como de moda para que suban. Pero las empresas que no están de moda y que van hacia abajo es que ni se las miran, ni para bien ni para mal. Pero mira a GME, la pusieron ellos de moda. Bueno, pero es un meme eso. Es que tampoco... No puedes usar una excepción para hacer una norma en el fondo. Eso es un tema que yo siempre os lo digo. A mí el tema de GME me parece una distorsión del mercado y... Y de cara a nosotros como inversores una distracción, ¿sabes? O sea, no podemos perder nuestro tiempo en que si GME sube un 100% o ya está a 300 y tal. A mí, sinceramente, me da exactamente igual. Es que... Pero literalmente... Quiero comentar antes que los mercados financieros se están convirtiendo en puro entretenimiento. O sea, puedes pasar la semana entretenido con lo que pasa. Yo, la época normal, Gordi, ¿te acuerdas cómo eran los años normales? Que subía Telefónica un 2% y era la noticia del día. Invertir es aburrido. En teoría es aburrido. Y ahora se ha transformado en una especie de, no sé, casino gigante. Sí. La volatilidad es brutal. O sea, es que la cartera... Yo, por ejemplo, cuando se puso a bajar el tema en América del Nasdaq y tal, como algunas de mis principales posiciones, porque habían subido mucho, eran relacionadas con eso. Y, de hecho, os hablaré luego de una, pero en dos semanas, o sea, la cartera bajó igual literalmente un 15, un 20% en dos semanas, ¿sabes? O sea, igual al 10% por semana. Entonces... Y la semana anterior te subió un 20. Claro, pero mismamente esta semana me ha subido igual un 15% solo en una semana, ¿sabes? Es una locura. Es una barbaridad. En fin, y por mi parte yo estoy largo en Imperial Brands. Y seguramente si sigue bajando voy a comprar más. Lo que ha dicho antes Wayne, de que a la hora de la verdad aquí cada uno toma sus decisiones, sí. Pero yo creo que aquí todos estamos bastante largos en Imperial, así que yo diría que esto es todo. Y que quizá ya podemos pasar al cap y a ver qué dice. Sí, no, yo puedo pasar a mi parte. Solo decir que respecto al tabaco yo estoy largo en BATS, que entré en noviembre. Además entré prácticamente en mínimos. Cuando veis ahí la bajada que hubo en noviembre, ahí es cuando entré. La verdad es que fue un timing muy bueno. Y me planteo entrar en Imperial quizás a uno o dos meses vista. Me parece muy interesante. Entonces estoy esperando un poco si se acerca a los mínimos de 2020 para entrar. Pero vamos, que es muy posible que aparte de llevar BATS acabe entrando en Imperial. Yo pensaba ampliar BATS y lo que voy a hacer cuando pase el mes de marzo y vea cómo está el mercado después del cierre de futuros y demás, que creo que sea la semana bastante complicada la última de marzo, cuando pase la semana seguramente voy a meterme también en Imperial. Tenía pensado comprar algo de Imperial, pero las nuevas noticias que vienen de cómo van a empezar a fiscalizar las cosas en Inglaterra me preocupan. Estamos hablando de dentro de dos años, si los márgenes ya son pobres, estamos hablando de una bajada importante. Así que por mi parte no me veo capaz. Si te ha gustado este segmento, ya sabes que puedes encontrarnos todos los domingos a las 6. También encontrarás a Momentum Financial en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos.